El invitado de hoy es un invitado especial. Lo considero uno de mis mejores amigos. Y es, para Gloria de Puerto Rico, como si fuera un ex-Beatle. Tengo hoy conmigo al ex-menudo Ray Reyes. Saludos, Roberto. Reyes. Roberto, bien feliz de estar aquí. Esto es como estar en casa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Bien contento, bien orgulloso, bien feliz por ti, por tu programa. Y me traje las gafas, porque tú sabes que quien se las pone en el otro canal es cuando va a hacer algo importante. Ya tú sabes. ¡Es bochinche! Pues me las puse. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Ray, ¿cómo tú entraste a menudo? Cuéntame. Pues mira, obviamente a menudo cuando yo seguía el grupo desde su inicio, desde el 77. Lo fui a ver a cuantas fiestas patronal había. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Yo era bien fanático. ¿El viejo te llevaba? Mami. El viejo trabajaba mucho, pero mami era bien ascahueta con nosotros, con Raúl, mi hermano y conmigo. Pero entonces yo comienzo... Ya el que es fanático sabe cuándo va a salir uno de los integrantes. Yo he presentado, hasta más no podés, llamó a Padosa, que era la oficina del grupo, y pregunto, y sé que Xavier va a salir, o está próximo a salir. O sea, a ese nivel tú seguías el grupo. Sí. ¿Tú sabías quién iba a salir? Sí, 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 sí. Y llamo y efectivamente estaba... ¿Y tú querías ser un miembro de ese grupo? Yo quería ser miembro de menudo. Y había otros grupos muy chéveres, pero tenía que ser menudo. ¿Y ya tú tenías educación formal en la música o cantabas? La educación era el amor al arte y el amor a la música, cantaba en el coro de la escuela, cantaba en la turna de San Juan, pero menudo fue lo grande. Era lo que tú estabas, era tu sueño. Correcto. Y dicho y hecho, fui a las audiciones... ¿Dónde fueron? En Padosa, esto es en Atorrey, al lado de Banco Popular. Bueno, voy a las audiciones y da la mala pata que me cierran la puerta de la cara porque se habían acabado ya las audiciones. No digas tú. No, horrible, sueño. Para un chamaquito, tú sabes, fanático de 11, 12 años. Y le comienzo con el lloriqueo a la secretaria. Ay, bien. La secretaria, luego se conoció en el grupo, creo que era la Cheris, Dali. Ah, Dali, Dali, sí. Dali era la secretaria, si no es por ella, yo no estoy en el grupo. Cuando ves el berrinche y el lloriqueo, coge mi papel, mi solicitud y la mete en el medio de todas las demás solicitudes. ¿En serio? ¿Te hizo ese favor? Me hizo ese favor. Después de darte las gracias, me imagino. Sí, y todavía le doy las gracias a Dali. Y te colaron. ¿Y cómo fue la audición? Me colaron para la audición. Yo fui con tres temas. Eran de Miguel, ¿Cuándo pasará? Por amor y otro más. Me probaron cantando, bailando. Estaba José, lo que hoy en día es la mano derecha. Exacto, él era el que estaba haciendo la audición. Con Edgardo y con, creo que era Marilín Padre. Sí, para la cuestión del canto. Correcto. Luego de eso, a todo esto, papi y mami no saben que yo estoy yendo a las audiciones. ¿Quién te llevó? Me llevó mi primo, que era mayor de edad. ¿Cómo se escapó? Nos fuimos supuestamente a no sé ni a qué, cuál fue la excusa que dijimos. Y en el carro me cambié la ropa, me puso la camiseta que me prestó. Y lo hicimos a escondida. Ya para la segunda audición, en la primera había mano, sin mentirte, como, qué sé yo, entre ciento y pico, doscientos chamaquitos. Para la segunda audición lo que habían eran diez chamaquitos. Y yo caí ahí y ya el frío olímpico. Ya te estaba doblando rodillas. Y para la tercera audición éramos otro chamaco y yo. Ya después de eso, como la semana o las dos semanas, llamar a casa. ¿Quiénes eran los últimos dos que quedaban en esa audición? Yo no me recuerdo el nombre del muchacho. Pero sí me recuerdo que en esa audición estuvo Draco. Y fíjate qué cosa, que a Draco no lo cogieron porque estaba grande para el grupo. En esa audición me escogieron a mí. Ya para la próxima, o sí, para la próxima escogieron a Draco. O sea, que tú entraste primero que Draco. ¿Y Draco estuvo en la misma audición que tú? Sí, sí, sí. ¡Wow! Lo siento, Draco, así soy. Y nada, lo cómico de todo es el día que llaman a casa. Porque papi y mami no saben nada. Y la llamada la cojo yo. Y yo no sé cómo pasarle la llamada a mami. Y fue todo un show porque mami no sabe nada. En la época aquella que lo que había eran los teléfonos esos de rodillos. Totalmente, seguro. Eso no es ahora como llamar un celular. Mami, al principio creía que era una broma. Después dijo, pero espérate, ¿qué es esto? Y en vez de alegrarse, lo que empezó fue a llorar. No. Porque piensa, me escogen el muchacho, me van a llevar el muchachito. Y la primera reacción de papi y mami fue, no vas a estar en el grupo. ¿Cómo? A mí fue el otro berrinche. Ahí le digo, papá, mamá. ¿Y cómo tú los convenciste? El mismo truco, llorando, dejando de comer un par de horas. Una huelga de hambre. Imagínate yo una huelga de hambre. Eso es, conmigo funciona. Si me ves pasando hambre, funciona. Y nada, y lo demás. Y finalmente los convenciste y ahí estabas en el grupo. Los convencí. Entré al grupo. La primera gira fueron, a la soltada fueron tres meses de gira. Pero me recuerdo, y esto está brutal. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en público? Y esto está bien brutal. Porque no había una canción para mí, para debutar. Una canción inédita, por decirte. Ok. Pero entonces me dicen, tú vas a cantar, como tres días antes del show. Tú vas a cantar la canción, tú te imaginas, que eso la grabó Miguel. Que la cantas hoy día en el encuentro de Sate Tocati. Correcto, todavía me sigue. Sí. Pero como veinte minutos antes del show, me entra este panic attack y ataque de nervios. ¿En serio? ¿A ti? A mí. Y le llamó a papi y le dijo, yo no quiero estar en menudo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Yo me paraba en una esquinita. En la cortina del teatro, que era el Fair Forum del Madison Square Garden. Anda. Y ahí era que iba a salir. Ahí iba a votar con transmisión a toda Latinoamérica, a todo Estados Unidos. ¿En serio? Todo un revoluro, ver todas las cámaras, la prensa talla en el rostro. La histeria de la muchedumbre. Te quedé en una esquina viendo por la cortina y yo, no, no, no. Yo no voy a salir. Me recuerdo que estaba... Iba a dejar el show a mitad. ¿Y cuántas canciones te tocaban de ese show? No, yo no quería ni estar en el grupo. Yo quería irme para mi casa. ¿Y qué hicieron esa gente? No, me convenció, me recuerdo como ahora, me convenció Manolito Rodríguez. Manolito. Estaba trabajando con Paquito y con Edgardo para la transmisión. Me dice, Paquito, ven aquí. ¿Cuánto tú has querido estar esto? ¿Por cuánto tiempo te llevas siguiendo a menudo? Toda la psicología. Sí. Hasta que dos segundos antes de empezar, estoy casi convencido, me presentan y él me empuja. Y salgo para adelante y pues ahí arrancó, a mitad de canción ya los nervios se fueron y lo demás y todo. ¿Y te acordaste de los bailes y todo? Sí, sí, sí. ¿Y después de ese no volviste a tener otro problema? ¿De nervios y de miedo? ¿De nervios y eso? No. ¿No? Ok. Ya una vez uno lo prueba. Es como... ¿La adrenalina? Sí, brother. Es una droga. Sí, 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 sí. Y sales y lo que quieres es volver a entrar. O sea, sí, sí, sí. ¡Wow! Pero no es una vida fácil. La vida de ser un chamaquito a esa edad y prácticamente viajar el mundo y estar haciendo shows todos los fines de semana, tener que estudiar al mismo tiempo. O sea, no es una vida fácil. Si me tocara hacerlo ahora, te diría, diablo, qué difícil. Entonces, cuando tú entiendes a papi... ¿Y por qué? ¿Me entiendes a mí? Porque ahora yo comprendo lo fuerte que fue las etapas que perdí, que no debí haber perdido. Claro. Hice otras cosas. O sea, tuve una oportunidad que ningún chamaco a esa edad, o ninguna persona en el mundo, tuvo. Pero si lo veo ahora, yo perdí muchas cosas. O sea, yo soy un hombre de casi 50 años, pero yo soy un nene. Tú no tuviste niña. Yo soy un nene hoy en día. ¿Tú tuviste niña? No, no, no. O sea, el break este de jugar pelota, de ir al cine, tal, ir al parque, vacilar con los chamacos, jugar a la tari, que hasta el tiempo era... Ahí voy. La primera gira que fueron tres meses. Y esto era así, porque antes no había internet. Tú tenías que viajar y hacer promoción radio, por radio, por radio, por televisión, por todo. Por meses y meses y meses. O sea, nosotros nos... Yo voy a decir la palabra, nos chabamos con Jota. Bien duro. O sea, mi día empezaba a las 7 de la mañana. Vamos a hacer radio, vamos a hacer prensa, vamos a hacer esto hasta las 11 de la mañana, a las 12 y media comía. De 1 de la tarde a 5 de la tarde se está haciendo televisión. ¿Cómo? A las 5 de la tarde te vas a bañar, porque a las 7 de la noche tienes un show, de 7 a 9 es el show. A las 9 llegas al hotel a estudiar. Con dos maestros que viajaban con nosotros. Maestro, la vida de un rockstar. Pero estudiábamos. Aquellos de la noche... Chamaquitos viviendo la vida de un rockstar. Sí, sí. Y verdaderamente, en aquel momento, sí podía verlo como vacilón. Me gustaba, era prácticamente un juego lo que estaba haciendo. Pero hoy lo que digo, la verdad es que trabajamos bien, bien, bien duro. En un momento determinado, yo he tenido conversaciones contigo anteriores y entonces un día yo, tú sabes que te hago preguntas de esas de abogado. Y un día te pregunté, un día te pregunté que, ¿cómo tú te sentiste? Porque saliste de menudo. Y tú me contestaste algo bien interesante. Tú me dijiste, mira, yo cuando salí de menudo, pues salí agradecido, pero salí también desde otro punto de vista desorientado. Porque me prepararon para ser un menudo, pero nadie me preparó para no ser un menudo. Cuéntame de eso. Y siempre lo digo, o sea, a ti te preparan para estar en menudo, para estar en esta adrenalina, para ser artista, para hablar con los medios, para... Te ponen acá. Y es verdad que estás ahí. Pero no te preparan para no serlo. En mi caso, yo salí de un día para otro y yo de estar en el Estadio Azteca o de estar en el Morumbí o estar en el show de Johnny Carson o estar wherever... Al otro día estaba buscando mis notas en la escuela para volver a estudiar otra vez sin ningún tipo de nada. Entonces te quedas... Ay, esta adrenalina... Se acaba de golpe y porrazo porque llegas a un aeropuerto y tú no tienes allí cientos de miles de personas esperando que tú... No tienes nada. No tienes nada. Y si tú no estás... Si tú psicológicamente no estás preparado para eso, te puede dar bien duro. Yo conozco compañeros, excompañeros que cayeron en droga, cayeron en alcoholismo, cayeron porque no tenían... Buscaban en algo lo que no tenían. Volver a revivir eso. Con algo. Con algo. Con algo. Y es triste. ¿Pero qué tú hiciste cuando de momento tú eres una superestrella global y de momento al otro día anonimato prácticamente? Pues yo me tomé unos meses. Cuando digo meses, dos meses. Vacilando. Me enamoré. Por primera vez... ¿A qué edad tú saliste? A los 15 años. 15 años. Sí, tú tuviste tiempo de tener una noviecita y dedicarle tiempo porque... Yo no tuve tiempo antes. Antes no. Pero me enamoré. Y me casé con la que me enamoré. Ah, sí. Que es la mamá de mi hijo hoy en día. Sí, sí. Pero no pasan dos meses cuando me llaman de Brasil. Entonces me voy a Brasil, grabo en portugués. Eso yo no lo sabía. Tú no me lo habías dicho. Ay, bendito. Yo me fui para allá. Como solista grabaste en portugués. Como solista en portugués. ¿Quién te produjo? Este disco lo produjo... No sé si es... Por eso es que entonces tú haces tanta convivencia allá en Brasil. Él lo produjo Ruco Gandía. Para ustedes una convivencia es que llaman a Rey para que vaya y se pasa un fin de semana allá con gente que todavía son fanáticos de él. Los clubs de fans te invitan, te llevan a conocer su pueblo, te invitan a cenar, a pasar lo que se puede hacer hoy en día que no se puede hacer antes. Y todavía al día de hoy hay muchas de esas convivencias. Sí, sí, sí. Yo voy todos los años a Brasil. Todos los años. ¿Cómo sale Proyecto M después? Porque ahí es una reunión. Ahí va. Yo ni con René. Eso fue un casi reencuentro. Ok. Yo regreso de Brasil y Lin Santiago y Edgardo Canales... Edgardo, mi pana. Hermano. El licenciado Edgardo Canales. Ed Chanel, para los que lo queremos... Están haciendo este grupo donde íbamos a ser originalmente cuatro. Íbamos a ser Javier, Johnny, René y yo. Ok. ¿Qué pasa? Que me surge un compromiso... Con Lin Santiago. Con Lin Santiago, sí. Me surge este compromiso en Brasil y me voy para allá y arrancan ellos tres. Sin mí, yo pues se fastidió esto. Ya no estoy en el grupo. Cuando regreso de Brasil, sabía que se está yendo del grupo. Y mira lo loco de todo. Mira lo loco de todo. ¿Por qué se fue? A Javier, yo lo sustituí en menudo. Ah, fue él el... Y entonces Javier se va de Proyecto M y entro yo por Javier en Proyecto M. Ahí se forma, grabamos tres, cuatro discos bien chéveres con la producción de Pepe Ojeda. Rudy Lascala en Venezuela. Y estuvimos como siete años. Como siete años tocamos en todas partes, Colombia, Panamá, Venezuela. Y tuvieron varios hits en la radio. Que Aresentí, Locos de Remate. Exactamente. Tocamos en todas partes. Llega un momento dado en que, la verdad, uno de los integrantes, yo no voy a decir quién, estaba un poco desorientado y tomamos la decisión de romper el grupo. Ok. Pero estuvimos casi siete años juntos. Más de lo que yo estuve de menudo, yo estuve de menudo tres años. Y el Proyecto M estuve de siete. ¿Y después de eso qué hiciste? Después de... Hasta antes del reencuentro. Pues después del Proyecto M... Eso es lo que la gente no sabe, tú estuviste siempre... La gente siempre te estuvo escuchando por todos lados. Después del Proyecto M, yo me dediqué a dos cosas. Trabajé mucho haciendo locuciones comerciales para radio y televisión. Hace dos o tres ahí, para ver si nos acordamos de él. Yo trabajé para... Había una de onda, ¿verdad? Había un Banco Popular de Puerto Rico. Se puede. O sea, era yo antes. Trabajé en publicidad para radio y televisión. Trabajé haciendo coros en discos de compañeros. Que trabajamos en el... Sí, en un par de discos míos hiciste coros, sí. Pero, y muchos discos cristianos. Con el Escuadrón del Pánico. Con el Escuadrón del Pánico, que son los más que... Sí, pero empezaste a hacerlo antes y después fue el Escuadrón del Pánico, era después del 98, que se creó el Escuadrón para el reencuentro. Pues entonces me dediqué a la publicidad, a grabar coros para discos. Ahí aprendí un montón. De grabación y de producción. Sí, 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 porque te tenía que... ¿Quién te llamaba? Todo el mundo. Todo el mundo, Alberto Carrión, Ruco, Cuco, todo el mundo para... ¿A Mauri López? A Mauri me llamó un montón de veces, que en paz descansen. Tremendo músico. Y esa fue la escuela musical, porque tienes que cantar merengue, mañana salsa, pasado rock, luego reggae, y te estás puliendo con unas voces, como Gisla González, canté con Dagmar, canté con Yanira, Aldo Mata, que eran unas bestias. Aldo Mata es un bozarrón. Unas bestias. Y ahí fue que tuve que sacarlo. Y ahí fue donde de verdad yo... Ahí te puliste como cantante de verdad. Esa fue la escuela tuya. Sí, sí. El reencuentro. El reencuentro. ¿Cómo nace... Esa historia yo quiero que tú la hagas, porque tú me la has hecho a mí y nadie la conoce. Aquí va la verdad. ¿Cómo nace el reencuentro? ¿Y a qué venue era que ustedes iban a hacer el reencuentro? Y me la voy a quitar para que vean. Vamos a empezar... Esto empieza así. Me voy esta noche, voy para Viejo San Juan. Me estaciono. ¿Qué fecha estamos hablando? Del 97. 97. Llego a un lugar que se llama Nonos. ¿No? Famoso Nonos. ¿Cuánto nos hemos ido ahí? Voy allá y esa noche me estaba dando mi cervecita, tranquilo, y con una libreta. Y comienzo a escribir ideas. Dentro de todas las ideas que comienzo a escribir... ¿Qué sería... Perdón, porque dije Toño. ¿Qué sería... Si menudo regresara. ¿Cuáles serían los integrantes ideales? Pan, 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 pan. Nos pongo a todos nosotros y pongo a Xavier. ¿Qué canciones yo cantaría o qué cantaríamos? ¿Cuál sería el show perfecto? ¿Con quién por qué hiciste ese brainstorming? ¿Tú solito? Estoy solo en una esquina dándome la cerveza. Y cada vez que me daba una me ponía más creativo. Estas canciones cantarían. ¿Y qué te hace falta para que esto pase de verdad? Me llamaron a los muchachos. ¿Y qué te van a decir? Que no. A estas alturas. O que sí. ¿Qué vamos a hacer? De repente... Ya son como las 12 de la noche. Y en la esquina está nuestro amigo Cholongo. Ah, preguntarte con Cholo. Que yo no lo conocía. Chacho, que es un tanque de gasolina. Tú le pones un fósforo y él sigue por ahí con la idea. Y no fue así, no fue así. Yo no lo conocía, pero él era donde mí. Mira, mucho gusto. Yo era fanático de menudo. Súper fanático. Brutal. Y entonces le digo, Cholo, ven aquí. Tengo aquí una idea. ¿Qué tú piensas de esto, de esto, de esto y de esto? ¡Mulato! No se lo digas a nadie. Espera tu momento. No se lo digas a nadie. Y está bien, está bien, Cholo. Llamó a su socio a esa hora que era José Pavón. En paz, descanse. En paz, descanse. Tremendo productor. Y tremendo amigo. Sí. Bueno, ya a la semana yo estaba sentado con Pavón, con Cholo, viendo todo, sacando números. Mira, este Pavón, esto es un proyecto que va a costar de entrada como 200 mil pesos. Yo asustado, tú sabes. ¿Dónde fuimos? Sí, sí, pero yo me acuerdo, porque más o menos ya yo estaba ahí. No, no, yo lo sé. Y me acuerdo que tú querías hacer ese show primero para la salita chiquita de Bellas Artes. Sí, por ahí voy. No, ni la chiquita. Era para, ¿cómo se llama? Punto, qué sé yo. Era bien chingón, era la grande. En una de las salas. Una sala pequeña de las experimentaciones. No, por ahí voy, por ahí voy. Entonces, me toca llamar a los muchachos. ¿Cómo los convenzo? Imagínate, uno está loco para el caray, el otro está... ¿Ves a ver qué hago? ¡Pam! La idea. Si yo convenzo a Ricky Meléndez, que es el abogado. Te da la credibilidad. Me da la credibilidad, me da todo el stand-up. Hello, hay que bregar, ¿sabes? Ricky, tan, 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 tan. Y Ricky me dice, pero chicos, si esto no se va a llenar. Y yo, Ricky, confía en mí, aunque sea bellazarte. Se lo va a gozar. Y si no se llena, se lo regalamos a la familia los tickets. Y lo llenamos como quiera. Dicho y hecho. Llamo a René, llamo a Johnny, llamo a este, llamo a el otro. El último que conseguí fue a Miguel, que estaba en California hace años que no sabíamos de él. Pavor le paga los pasajes a todo el mundo para reencontrarnos acá. Acá hicimos un programa de radio, Sistema 102. El programa fue un éxito. Cuando salimos de la radio había 2.000, 3.000 personas afuera esperándonos. ¡Qué, a rayos! Una locura. Firmamos, eh, y de Bellazarte, el show pasa a, mira, vamos a hacer la mitad del Roberto Clemente. Sí, se mete la mitad en Cheveres. Contra Pavón, pero yo le garantizo el sueldo, muchachos. Tranquilo. Yo me cojo el riesgo. Ok. Abrimos el ruido. Pavón y Cholo, que eran los productores. Sí, sí. Javier Gómez. Pero tú estabas por ahí y a mí me hablamos de eso. Sí, sí, sí. Yo, 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 ese show yo estuve ahí. Abren el show. Y de paso estaba Omar Alfano en ese primer show también. Había mucha gente. El famoso compositor estaba ahí. Abrimos ese show. No. Tres horas. ¡Bam! Sultado. Primera vez en la vida. Mira, muchachos, vamos a abrir el segundo, segundo de este show. ¡Bam! El mismo día, terminamos haciendo siete shows. Siete shows, siete Roberto Clemente, y fue... Ese era el récord. De hecho, ese era el récord del Coliseo. En el Roberto. En el Roberto del Coliseo, el récord, chico. Y ahí se hicieron todos. ¡Wow, bro! ¡Qué recuerdo! Ese primer show fue bien emotivo. De ahí sale... Ustedes no se lo esperaban la reacción del público. Eso fue... Los músicos no cuentan. La gente se paró en las sillas y no se bajaron de las sillas en todo el show. El show completo. ¿Tú sabes cuántas sillas Cholo tuvo que pagar, que errotas? Todos los días rompían 50, 60, 70 sillas. Omar Alfano lloró durante el show porque Omar Alfano estuvo en las épocas de oro. Yo lo sé que ustedes sobre el escenario lloraron. Era... Era... Era un buen... Un fenómeno. Tú sabes cuando tú dejas de ver a un amigo por 20, 25 años, que es tu mejor amigo, y no lo ves. Y de repente te encuentras después de 20 años con él, que lo que quieres es. Ese fue el feeling. Sí. Había... Toda esa fama. Tú pensabas que había estado... O sea, entonces murió. Que te habían dejado todo el mundo en el olvido y se unieron y la magia estaba. La misma gente que sus papás los traían, estaban allí con sus papás, que ahora estaban más viejitos, y con sus hijos. Fue una cosa, un evento brutal, brutal. Venga acá, y ahora volviendo a la pregunta que te había hecho antes. Esa segunda... Ese segundo turno al bate de la fama, de la oportunidad, de que las puertas vuelven y se abren. Porque eso es una cosa que tú nos has hablado aquí, que tú me has hablado a mí. No vamos a entrar en eso, pero tú dejaste ese menudo y las puertas se cerraron en casi todos lados. La fama se pierde, es efímera, y los que eran tus amigos y los que supuestamente te querían a ti para a la izquierda y a la derecha, de momento desaparecieron. Y de repente aparecieron. Y después, ahora en el segundo turno al bate, aparecieron todos otra vez. Y a todos otra vez, pero ya uno sabe a quién es y a quién no es. Y a quién, exacto. No, eso fue... Una segunda oportunidad para agradecer. Porque la primera vez yo no... No, y para darte cuenta de lo que ustedes habían sido. Yo no fui tan agradecido la primera vez. O sea, ustedes de la edad que ustedes pasaron menudo. Es imposible que ustedes como niños verdaderamente pudieran apreciar todo lo que estaba sucediendo. Esta vez lo aprecias. Esta vez saben lo que cuesta un boleto, el sacrificio que está haciendo esa persona o que hacía antes. Y te lo disfrutaste de verdad sobre ese área. Y te lo ven y te lo dicen. Tú sabes qué, que yo crecí con tu música y gracias a tu música yo salí de esto y lo otro. Y gracias a esto en Latinoamérica es bien fuerte. Y mucha gente salió para arriba con nuestra música. Se enamoraron, se casaron con nuestra música. Y fue una manera también de decir gracias a esa gente. De gozarlo. Porque tuvimos la oportunidad de producirlo musicalmente. Y eso fue una cura. Con la calidad de música que nos dimos la gana de tener. Y las repercusiones de eso fueron internacionales. Suramérica completo. México. De ahí el caballete nos negocia. Uno de los contratos más grandes de la historia de un grupo latinoamericano. Para esa época. Para ese momento. Discográfico y de gira. Que ese Fex lo firmó ustedes. Yo me recuerdo, yo no voy a decir la cantidad, pero yo me recuerdo que el de Fonovisa, que Suero dice, yo voy a pedir tanto. Estás loco, Suero. Tranquilo. Y nos dieron eso y... Sí, sí, sí. Y la gira de dos años. Y los masters los devolvieron también. Son de nosotros. Las matrices son de ustedes. Qué bien. Dos años estuvimos de gira. Y cuánto duró eso hasta que obviamente se separan. Estuvimos dos años tocando Corrido. Corrido. Ese era para cumplir con el contrato de ese Fex. Claro. Que eran los promotores americanos que habían comprado la gira por millones. Pero estuvimos 15 años tocando todos los meses del año. 15 años. Lo más loco. Sin un solo disco nuevo. Porque es la música de menudo. Y por 15 años, contra René. ¿Tú crees que debemos de hacer un tema nuevo? Contra. Yo creo que sí. Y la gente lo que quería era escuchar lo mismo. Lo mismo. El ejemplo más perfecto de eso es Billy Joel. Que lleva casi 70 shows en el Madison Square Garden consecutivo. Sin un disco nuevo hace más de 20 años. O 25, 30 años. O sea que... Eso nos pasó a nosotros. O sea, fue impresionante. Hasta bueno, hasta hace 5 años que... Que pues hubo... Creo que hubo malentendidos. Malentendidos. Y fue cuando... Sin entrar en eso pues se separaron. Se separaron. Podemos haber estado trabajando todos los días hasta ahora. Y nos separábamos. Es normal. Es normal. ¿Todos los grupos pasan? Pero yo lo veía más como grupo. Son casi 40 años de amistad. Sí. Y entonces pues lo del grupo va y viene. Claro. Pero la amistad tú sabes... Oye, 40 años... Pero la amistad estaba ahí ustedes. Digo, excepto algo que está pasando recién. Que yo sé que eventualmente las aguas van a volver a su nivel. Pero... Pero realmente usted se mantenía en comunicación y hablaban a cada lado. Pero mira, hubo un par de años que no. Hubo un par de años que no. Hubo un par de años que no nos hablábamos. Y bien fría la cosa. En mi caso, pasó algo bien emocional. Después de varios años, varios años, yo tuve una actividad que tú me ayudaste. Para recaudar fondos para mi expareja que tuvo cáncer. Sí, que tenía cáncer y murió que en paz descanse. Y yo hace cuatro años que no veía a Ricky ni a Johnny ni hablaba. Y estamos levantando los fondos para esto porque el cáncer es carísimo. Y recibo una llamada de la entrada. Mira, aquí está Ricky y Johnny. Yo, ¿what? ¿Cómo es? A las últimas dos personas que yo esperaba ver en esta actividad. O que era Ricky y Johnny. No por malas personas, sino que no las esperaba ver. Y ese día yo dije, la sangre pesa. Llegó mi familia. Llegaron mis amigos. Y ese día yo dije, y la luz. Porque vi a mis amigos, pero también dije, vamos a reunirnos una vez más a cantar. Yo estoy seguro. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo. Que de hecho esa noche terminamos cantando. Porque cuando anunciaron que ustedes iban a cantar, aquello se volvió loco. Cantamos Ricky y yo con la banda que no sabíamos que iban a tocar. Pero el director musical del reencuentro era el director musical de él. Del B.O.B., sí. Del B.O.B. Se tiene un tremendo abandono. Broky Sombar, sí. El Gómez. Sí. José Gómez. El profesor Gómez. El profesor Gómez. Y allí cantaron. Y yo creo... Yo sé que allí fue que los picó el menudo... Yo ahí, aparte de lo emocional, porque me echaron la mano con Roxana, que en parte de cáncer. Y yo sabía, señoría. Mira, eso hace chavo, Ricky y yo estamos cantando aquí en escena. Vamos a tener que hacerlo ya mismo. Es cuestión de tiempo. Sí. Y así fue. Tú me lo dijiste, tú me dijiste. Dale un par de meses. Dale un par de meses que esto se va a dar. Y así fue. Ahora hay una situación con Charlie. Sí. Y es una situación lamentable, porque yo creo que es una cuestión que lo único que hay que hacer es tratar de lograr una comunicación. ¿Qué tú crees que pase ahí? Vamos a hablar acá, Sontita. Yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí hay un gran malentendido. No de ambas partes. Yo creo que Charlie está siendo mal asesorado. Yo creo que le han metido cosas que no son, porque yo estoy aquí y yo sé lo que está pasando adentro. Él usó unas palabras bien fuertes que a mí no me gustaron, me va acusando de robar o ladrón o pillo. Yo no trabajo con ladrones. Yo no trabajo con pillo. Así que eso te tiene que decir algo, Charlie. Pero no ha pasado lo más sencillo. Sí, lo levantaré. Levanta el teléfono, tú tuviste, ese es tu pana de hace 20 años, pues al levantar el teléfono, llámalo con el teléfono. Como dijeron en un programa de televisión, yo nunca, yo he peleado con todos en el grupo, con todos hemos peleado. Y es natural. Pero con Charlie yo nunca he tenido una pelea ni una discusión. O sea, me duele. Llámame, brother. Y tú has hecho el intento de comunicarte con él y todos los muchachos también. Y yo tenía también dudas, porque cuando pasó lo que pasó, yo también hablé. Y han utilizado terceras personas también, como Julián Gil. Suero, yo hablé cosas también, tú sabes, cuando estábamos molesto con la situación. Pero me comuniqué. Sentábamos, hablábamos lo que teníamos que hablar. No, públicamente pediste perdón en varias ocasiones. Por cualquier cosa que hubiese que disculparse. Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí, porque no solamente estamos, la palabra es chavándolo, nuestra amistad. Pero también estamos privando a un público que nos sigue por tantos y tantos años. Y así pasó natural. Nos hablábamos, un día me llamo Johnny, un día yo lo llame a Ricky, ¿sabes qué? Tenemos ya cinco años sin hacer esto, de aquí a diez años no nos vamos a parar el tarifo, ¿sabes? Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacernos este regalo, vamos a hacérselo. Y a Charlie mi consejo es, mira, la puerta está abierta. Usted me llama y yo le explico lo que tenga. Oye, venga, y ya. Te estás perdiendo un momento. Brutal. Y de lo que te vas a arrepentir es del tiempo que estás perdiendo. De eso sí te vas a arrepentir. Del tiempo que estás perdiendo. Ray, cuéntame la anécdota más importante de, mientras tú estabas en menudo. Grabar el programa Love Boat. Ah, que estuvieron en Love Boat. Desde chiquito tú estabas viendo. Por la televisión. Y de repente estás montado en el bote grabando Love Boat con los personajes de Love Boat. Ideal. ¿Dónde se grababa ese programa? ¿Eran un barco de verdad? No, el 80% era en set, pero el 20% era en barco de verdad. Y no tocó en barco de verdad nosotros. Ok. Que fue un vacilón. Ese momento de Love Boat. Ir al programa de Johnny Carson. Ir a Solid Gold. Grabar Sesame Street. Eso era otro mundo, ¿sabes? Tú creciste con eso en los 70. Sesame Street. Sesame Street. Ay, yo diría, esto es otra liga. Tú al lado de Michael Jackson entregándole un Grammy. Un Grammy. En el disco, ¿cuál? No es cualquier disco. Es en el disco de Thriller. En el Thriller. El disco más grande de la historia de todos los tiempos. Y tú sales en la fotografía entregándole uno de esos Grammy a Michael Jackson. Mira, eso era irreal. Eso no, eso... Era Michael Jackson. O sea, yo no paraba de mirarlo. O sea, yo... No puede ser. ¿Él habló con ustedes? ¿Él vaciló con ustedes después? Bien poco, porque es que había tantos... Sí, revolvó al cabo. Sí, sí. Pero fue algo como... Hello, guys. How are you? I know you from Puerto Rico. O sea, bien, muy cool. Quien sí habló con nosotros fue Quincy Jones. Un ratito... Ah, Quincy. Este muchacho, tenemos que hacer algo con Michael. Con Michael, usted sabe que los niños, bla, bla, bla. Tenemos que hacer música, pero nunca se concretó. Ese momento fue espectacular. ¿Y la peor anécdota que tú tienes? Hay una anécdota en El Salvador. Muy fuerte, muy fuerte. Donde nosotros habíamos salido del show y estábamos bien cansados y teníamos hambre y no había room service. Eso se le pasó a producción. Y nosotros hablamos con seguridad. Era en El Salvador. El Salvador estaba en plena guerra. Hablamos con los de seguridad. Mira, queremos comer. Ustedes lo llevaron a hacer un show allí y El Salvador en plena guerra. Y por dos horas, tú no escuchabas tiros. Hicieron un pacto. Mientras los chamacos de menudo canten, aquí no hay un tiro. Eso pasó, ¿verdad? ¡Guau! Mira la magnitud del poder de ese grupo y de esas estrellas. Cuento largo, corto. Nos lleva a comer seguridad. Nos bajan en este lugar a comer pollo asado. Y están estos borrachitos. Y empiezan a molestarnos. Que si menudo, que si esto, que si lo otro. No, 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 no. Fue horrible. Me sentí mal. En peligro. Seguridad nos entra a... Era una guagua. A la guagua. Y lo próximo que escucha afuera son como siete, ocho, nueve tiros. ¡Bam, bien, bam, bum, bam, bam! Yo no quise mirar afuera. Yo no quise saber quién tiró a quién. Pero fue un momento en que me sentí aquí. Nos morimos. Aquí nos morimos. ¿Qué pasó? No sé. ¿Tú le preguntaste eso alguna vez a tu pai? No hubiese estado en el grupo. ¿Echo? No, papi. Imagínate. Si hubiese llevado a dos, tres. Si, no. Enredado. No, tu papá, imagínate. Hubiese sacado del grupo. Hubiese sacado del grupo. Reggio, ahora vamos al segmento de las preguntas rápidas de su hilo directo. ¿Estás ready? Vamos a poner la supersónica. Para poder... Ahora entre en papel. Y nos vamos. Dispara. ¿Cómo te describirías? Lo que ves es lo que hay. Ni más ni menos. What you see is what you get. ¿A qué le temes? A la muerte. ¿Y por qué? Le temo... No sé qué hay. A mí nadie me ha dicho lo que hay. Te disfrutas vivir, ¿verdad? No, es que yo... Nadie ha venido a decirme lo que hay sin bueno o malo. Así que... Lo que hay después de ahí. Le tengo repelillo. Hasta que alguien no vuelva de allá y te diga lo que hay. ¿Qué te hace reír? Ah, mano. A mí me hace reír... Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos me hacen reír mucho. Esta es buena para ti. Zumba. En el amor, ¿te arriesgas o te proteges? Ay, Dios mío. Me arriesgo. Yo sé que tú eres un arriesgado. Si tú pudieras ser una persona en la historia, que no fueses tú mismo, ¿quién serías y por qué? Me hubiese gustado ser Judas. No digas tú. Sí. ¿Por qué? Y cambiaría la historia. A ver qué hubiese pasado de verdad. La cambiaría. No te voy a traicionar. Increíble contestación. Vamos a ver qué hacemos. A cambiar la historia totalmente diferente. A ver qué hubiese pasado. Hubieses entregado a Cristo por las 30 monedas de plata. Claro que no. Guau, qué tremenda contestación. Tú me has dado ahí. Vámonos de aquí. Un numerito. Esto se puso malo. Eso es off the charts. Esa contestación que me acabas de dar. Debería acabar el praust aquí con esa contestación. ¿En qué época te hubiese gustado nacer? Aparte de la que viviste, que fue espectacular. Me hubiese gustado nacer en la época que estaba mi papá a mi edad. De chamaco. Oh. O sea, la época de los Big Bang. De los Big Bang, de la depresión. De la depresión. Y me hubiese gustado conocerlo de chamaco. A mi papá. Sí. Con 10 años, 11 años, 12 años. Sí, un back to the future. Sí, un back to the future. Compartir con mi padre esa edad. Eso me hubiese gustado. Guau. ¿Con quién en la historia te gustaría sentarte de tú a tú con una conversación? Seguramente con John Lennon. En la suma y la resta, si mañana te tocara partir al otro plano, ¿cómo tú tirarías la línea? ¿En lo positivo o en lo negativo? Si fuera mañana, no. En lo positivo. ¿Lo positivo? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué cosas te llevó? Es que lo negativo se ha convertido en positivo. Ah, ok. En la vida, o sea, positivo. Mi vida ha sido positiva. ¿Qué cosa? Todo. Es que, hermano, yo he tenido la bendición. Yo no sé si es que Dios te escoge. Pero siempre he tenido cosas especiales en mi vida y siempre he querido hacer cosas. O sea, siempre de alguna manera he hecho algo. Es como si Dios... Bueno, Dios tiene un propósito con todos, pero conmigo me ha puesto en la música. Y la verdad que eso, ¿sabes eso? Si pudiera cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiaría? Vuelvo y... Y quiero otra vez, como no quiero hablar de mi papá, pero cambiaría nuestra relación, la haría un poco más cercana. No fue tan cercana como yo hubiese querido. Y entonces solamente te das cuenta cuando ya no está. Si pudieses hacer otra cosa de nuevo, ¿qué harías? Y seguramente hubiese sido abogado. No me digas. Seguro que sí. ¿De verdad? Me encantan. Me encantan las leyes y me encantan... Creo que hubiese sido un buen litigante. ¿Tu plato favorito? Ah, mano. No, fricacé de pollo, con arrocito, habichuelas y aguacate. ¿Tu color favorito? Azul y verde. ¿Tú prefieres estar en mar o en tierra? En la tierra, cerca del mar. ¿Qué piensas de las religiones? Yo creo que todos al final del día están buscando lo mismo, a su manera. Respeto a todo el mundo. ¿Tu artista favorito? Seguramente Stevie Wonder. Si te vas a una isla desierta. Y nada más puedes... Y tienes una vitrola allí. Y nada más puedes poner un disco. Y te puedes llevar un disco. ¿Cuál disco sería ese? Tú te vas a reír. Te vas a reír. Y me vas a pensar cualquier otro menujete que te voy a decir. Me llevaría un disco de Glenn Monroe. No digas tú, del maestro Glenn. Me llevaría un disco de Glenn. ¿Cuál? Yo creo que me llevaría el que hizo, el que produjo... Hay un montón que me encantan. Sí, te puedes llevar hasta uno de grandes éxitos. Y ahí lo cubres todo. Eso sería bueno. Tú eres abogado. Pero me gustaba... Me gusta... Y creo que era apasionado. Apasionado. Bueno, yo diría. Tú eres un audiófilo y yo lo sé. ¿Cuál es tu música favorita? Si tuvieras que escoger un género. Música brasileña. Música brasileña. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Bossa Nova. Es que... Es melodía, brother. Eso es melodía. La música es melodía. Y los brasileños están muy duros. Entonces, ahora vamos a los one-liners. Que esto es... Yo digo una palabra y tú me contestas con una palabra. Lo primero que me venga... Lo que pienses de esto con una palabra. Para esto me tengo que quitar las gafas. ¿Estás listo? La política. Apesta. La música. Vida. El dinero. Necesario. El amor. Uf. No se puede vivir sin él. El miedo. Cómprate un perro. El sexo. Un vicio. La pobreza. No es necesario. Tu vida. Una película. Muy cierto. Y... ¿Rey Reyes? Un buen amigo. Gracias, Rey, por estar aquí. Brother, gracias a ti y felicidad en el programa. Este programa está... En directo, papá. Te puse a sudar ahí en la última pregunta. Sí, 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 pero... Se puede. Claro que se puede. Bueno, espero que hayan disfrutado, amigos. Hasta la próxima. ¡Guau! Aunque en menudo nadie le enseñó qué se debía hacer luego de abandonar el grupo. Me parece que los diversos talentos musicales de Rey detrazaron un insignia de trayectoria musical. Alcanza a su cúspide como el creador del concepto, productor musical e integrante del reencuentro que hoy día tiene una versión denominada Súbete a mi moto. Nada puedo pagar un brillante. Sigue cosechando triunfo, Rey. Sigue cosechando triunfo Sigue cosechando triunfo, Rey. Sigue cosechando triunfo. Gracias por ver el video.